¿Lo recuerdas o dime si lo olvidaste? Entendió tu primer beso, en tu diario lo marcaste Manifiesta que nunca te he olvidado Que las huellas de tus besos, de su cuerpo no han borrado Sé, sé quién eres Pero no sé si reconoces que existe Por favor, extiéndeme tu mano Y revive los momentos del pasado Soy aquel que te ama, que te extraña Con el que has convivido El que siempre te acaricia con palabras Aquel que te mira cuando hablas Y respeta tus motivos Que a veces soy un tonto celoso Aquel, mi vida soy aquel Aficionado de tu cuerpo, aspirante de tu arte Soy aquel, mi vida soy aquel El dueño de su piel No es un chiste, escale varias montañas Casi muero por tu amor, me acorrala la ignorancia Eres loca, esquizofrética y ingrata Pero así es que te quiero, mala, 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 mala Sé, sé, sé Sé que eres Una loca, comediante, una actriz Por favor, dime que en tu mente Soy el loco, apasionado, un ciego de amor por ti Soy aquel que te ama, que te extraña Con el que has convivido El que siempre te acaricia con palabras Aquel que te mira cuando hablas y respeta tus motivos Aunque a veces soy un tonto celoso Aquel, mi vida soy aquel Aficionado de tu cuerpo, aspirante de tu arte Soy aquel, mi vida soy aquel El dueño de tu piel Soy aquel que te ama, que te extraña Con el que has convivido El que siempre te acaricia con palabras Aquel que te mira cuando hablas y respeta tus motivos Aunque a veces soy un tonto celoso Aquel, mi vida soy aquel Aficionado de tu cuerpo, aspirante de tu arte Soy aquel, mi vida soy aquel El dueño de tu piel